15 cosas que nunca creerías de Neymar Neymar Jr., uno de los futbolistas más populares del mundo, ha cautivado a los fanáticos por sus habilidades en el campo y su personalidad extravagante fuera de él. Además de su destacada carrera en el fútbol, Neymar tiene una serie de curiosidades y pasatiempos que quizás no sabías, desde ser dueño de un club de fútbol hasta ser un ávido coleccionista de gorras. En este video descubrirás detalles interesantes de la vida del famoso jugador brasileño. ¡Vamos! Número 15. Su hermana menor es una reconocida jugadora de voleibol. Neymar no es el único miembro talentoso de su familia. Rafaela, su hermana menor, ha destacado en el mundo del voleibol y ha ganado varios títulos a nivel nacional e internacional. A pesar de que Neymar y Rafaela son muy unidos, han seguido caminos diferentes en el mundo del deporte. Mientras Neymar se enfocó en el fútbol, Rafaela encontró su pasión en el voleibol y se ha convertido en una de las jugadoras más prometedoras de Brasil. En 2015, Rafaela ganó el campeonato mundial de voleibol sub-19 con la selección brasileña. Y en 2017, ganó el campeonato paulista con su equipo, el Sport Club Pineiros. Además de ser una talentosa jugadora de voleibol, Rafaela también ha trabajado como modelo y ha aparecido en campañas publicitarias de varias marcas. La relación entre Neymar y Rafaela es muy cercana y el futbolista suele publicar fotos y mensajes de apoyo a su hermana en las redes sociales. Número 14. Su pasión por la música. Neymar Jr. es conocido en todo el mundo por su talento en el fútbol, pero pocos conocen su otra pasión, la música. Desde muy joven, Neymar siempre ha tenido una gran afinidad por la música, especialmente por la batería. De hecho, cuando era adolescente, tuvo que elegir entre seguir su carrera como futbolista o convertirse en un músico profesional. Aunque eligió el fútbol, su amor por la música nunca desapareció. En 2015, Neymar sorprendió al mundo al lanzar su primera canción, O Amor Ta Hai, en colaboración con Michel Teló y el grupo Sorriso Maroto. La canción fue un éxito en Brasil y recibió críticas mixtas de los aficionados y la prensa. Además de tocar la batería y cantar, Neymar también ha demostrado sus habilidades como DJ. En 2017, lanzó una lista de reproducción en Spotify llamada NJR, que incluía sus canciones favoritas y algunas de sus propias mezclas. En una entrevista, Neymar explicó que la música es una forma de relajarse y desconectar el estrés del fútbol. También ha dicho que le encantaría seguir desarrollando su carrera en la música en el futuro. A pesar de que no ha lanzado más canciones desde su debut en 2015, la pasión de Neymar por la música sigue siendo una parte importante de su vida fuera del campo. Número 13. El más caro de la historia. El fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain en el verano de 2017 hizo historia en el mundo del fútbol. El club francés pagó la impresionante suma de 222 millones de euros al Barcelona para adquirir los servicios del delantero brasileño, convirtiéndolo en el jugador más caro de la historia del fútbol. Este traspaso rompió todos los récords anteriores, superando los 105 millones de euros que el Manchester United había pagado al Juventus por el fichaje de Pol Potbach en 2016. Neymar llegó al PSG con grandes expectativas y el objetivo de liderar el equipo en su búsqueda por ganar la Liga de Campeones de la UEFA. Desde entonces, Neymar ha dejado su huella en el PSG, ayudando al equipo a ganar numerosos títulos nacionales y a llegar a las semifinales de la Liga de Campeones en dos ocasiones. Su talento, habilidad y destreza en el campo lo han convertido en un jugador esencial en el equipo y en uno de los mejores jugadores del mundo. Número 12. Su cábala. Neymar es conocido por ser un jugador muy supersticioso y tiene varias cábalas y rituales que sigue antes de cada partido. Por ejemplo, siempre entra al campo con su pierna derecha primero y se santigua varias veces antes de empezar el juego. También se coloca la pulsera que le regaló su hermana antes de cada partido y se persigna en el centro del campo. Además, Neymar tiene ciertas supersticiones con respecto a la ropa que usa y el color de sus botines. Por ejemplo, suele usar siempre la misma marca de modelo de botines y los cambia solo cuando ha marcado un gol importante. Estas cábalas y supersticiones pueden parecer triviales, pero son muy importantes para Neymar y forman parte de su rutina antes de cada partido. Para él, seguir estos rituales lo ayuda a concentrarse y a estar en sintonía con el juego. Y también muchos de sus fans creen que estas supersticiones son parte de lo que hace a Neymar uno de los jugadores más exitosos y carismáticos del mundo del fútbol. Número 11. Su ídolo es Robinho. Neymar ha mencionado en varias ocasiones que su ídolo de infancia fue Robinho, quien también es un jugador brasileño que jugó en el Santos y en el Real Madrid. En su juventud, Neymar solía asistir a los partidos del Santos para ver a Robinho jugar y se inspiró en su estilo de juego y habilidades en el campo. A medida que Neymar se convirtió en un jugador de fútbol profesional, tuvo la oportunidad de jugar junto a Robinho en la selección brasileña. Incluso han compartido el campo en varios partidos importantes, como en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. En una entrevista, Neymar mencionó que Robinho fue un gran mentor para él y que siempre ha sido una figura importante en su carrera futbolística. A pesar de que ahora es una estrella del fútbol por derecho propio, Neymar aún mantiene un gran respeto y admiración por Robinho y lo que ha logrado en su carrera. Número 10. Ney y el póker. El 10 del PSG también es conocido por su amor por el póker y ha participado en varios torneos importantes. En 2015, participó en el Campeonato Mundial de Póker de las Bahamas, donde quedó en décimo lugar y ganó más de 18 mil dólares. También ha participado en torneos en Las Vegas y en otros lugares de todo el mundo. Según Neymar, el póker es una gran manera de relajarse y divertirse fuera del campo de fútbol. Además, afirma que las habilidades que desarrolla jugando al póker como la capacidad de leer a sus oponentes y tomar decisiones rápidas bajo presión son habilidades que también pueden aplicarse en el fútbol. A pesar de su amor por el juego, Neymar ha sido criticado en ocasiones por su participación en torneos de póker durante la temporada de fútbol. Sin embargo, el jugador ha insistido en que el póker es simplemente una afición y que no afecta su rendimiento en el campo. Número 9. Tiene su propio cómic en Brasil. En el 2018, Neymar lanzó su propio cómic titulado Inket, El arte gana vida. Este cómic fue creado por el artista brasileño Diego Torres y la trama sigue a un joven llamado Junior que vive en las favelas de Río de Janeiro y que se convierte en un tatuador famoso. El personaje de Junior está basado en Neymar, quien es un apasionado de los tatuajes y tiene varios de ellos en su cuerpo. El cómic incluye elementos de la vida real de Neymar, como su amor por los tatuajes y su carrera futbolística, y también tiene toques de fantasía con la inclusión de personajes mágicos y poderes sobrenaturales. La historia también explora temas como la amistad, la familia y la perseverancia. El cómic fue un éxito en Brasil y también se ha traducido a varios idiomas, incluyendo inglés, español y francés. Los fans de Neymar pueden obtener una versión impresa del cómic a través de su sitio web oficial. Número 8. Es un gran fanático de The Walking Dead. Neymar es conocido por ser un gran fanático de la popular serie de televisión The Walking Dead. En varias ocasiones, el futbolista ha compartido en sus redes sociales su entusiasmo por la serie y ha asistido a eventos relacionados con ella. En una entrevista en 2017, Neymar reveló que su personaje favorito es Daryl Dixon, interpretado por el actor Norman Redus. Además, en varias oportunidades ha hecho homenajes a la serie durante sus partidos. En una ocasión, celebró un gol con una pose similar a la que hace Daryl con su ballesta en la serie, y en otra ocasión, vistió una camiseta con el logo de The Walking Dead debajo de su uniforme. No es solo su interés en la serie lo que llama la atención, sino también su admiración por los efectos especiales y la producción detrás de la misma. En una publicación en Instagram, Neymar incluso mencionó que le gustaría tener su propio personaje en la serie. Número 7. Su relación con las telenovelas. En el año 2011, Neymar tuvo la oportunidad de incursionar en el mundo de la actuación al parecer en un episodio de la popular telenovela brasileña Amor a Vida. La trama de la serie gira en torno a la historia de Paloma, una mujer que tras un error médico es dada por muerta y cuya hija es criada por otra familia. En este episodio, Neymar apareció como él mismo en una escena donde el personaje principal de la telenovela, Paloma, asistía a un partido de fútbol del Santos. La participación de Neymar ha hecho un cameo en una producción de televisión, ya que también ha aparecido en otros programas y series de televisión tanto en Brasil como en otros países. Su aparición en Amor a Vida fue una muestra de su gran popularidad en su país natal y su capacidad para destacar en diferentes áreas fuera del campo de fútbol. Número 6 Es un buen amigo de LeBron James Neymar es un gran fanático del baloncesto y admira mucho a LeBron James, por lo que no es sorprendente que los dos atletas hayan desarrollado una amistad en los últimos años. Neymar ha sido visto en varios partidos de los Cleveland Cavaliers y los Miami Heat, los equipos de la NBA en los que LeBron jugó antes de unirse a Los Ángeles Lakers. En 2018, Neymar asistió a un partido de los Lakers y se reunió con LeBron después del juego. Además, Neymar y LeBron han colaborado en varias ocasiones. En 2017, Neymar participó en un comercial de Nike junto con LeBron, en el que ambos atletas promocionaban la marca deportiva. También se rumorea que Neymar está en conversaciones con LeBron para crear una serie de televisión juntos, aunque aún no se ha anunciado ningún proyecto oficial. La amistad entre Neymar y LeBron ha sido objeto de atención de los medios en todo el mundo y los dos atletas han demostrado ser un ejemplo de cómo los deportes pueden unir a personas de diferentes países y culturas. Número 5. Una rara colección. Uno de los aspectos menos conocidos sobre Neymar es su gran colección de gorras. Este futbolista brasileño, famoso por sus habilidades en el campo, tiene una fascinación por los diseños únicos y llamativos de las gorras, lo que lo ha llevado a acumular más de 200 piezas de diferentes marcas y estilos. Ha sido visto en numerosas ocasiones haciendo diferentes tipos de gorras durante sus partidos, en sus redes sociales y en la vida cotidiana, incluso ha diseñado su propia línea de gorras en colaboración con la marca New Era. Según el propio Neymar, su pasión por las gorras comenzó desde su infancia y siempre le ha gustado coleccionarlas como una forma de expresar su estilo personal. La colección del futbolista incluye desde diseños más clásicos hasta modelos más extravagantes y únicos. Además, Neymar no es ajeno a la moda y ha sido visto en varias ocasiones asistiendo a eventos de moda y desfiles de pasarela. Su colección de gorras es solo una muestra más de su interés en la moda y en mantenerse al día con las últimas tendencias. Número 4. Su yate se llama Nadine. Uno de sus bienes más preciados es su yate, que lleva el nombre de su madre Nadine. Este barco tiene una longitud de 28 metros y cuenta con cuatro camarotes, un jacuzzi y una sala de estar con pantalla plana. Neymar es visto frecuentemente disfrutando de su tiempo libre en este yate, a menudo acompañado por amigos y familiares. El yate Nadine es solo una de las muchas posesiones lujosas de Neymar que incluyen automóviles deportivos, casas en varias partes del mundo y un avión privado para él. Estas adquisiciones no solo son una muestra de su éxito profesional, sino también una manera de disfrutar y compartir con sus seres queridos los frutos de su trabajo duro. Número 3. El tatuaje de su hijo. Para Nadine es un secreto su afición por los tatuajes y en su brazo derecho se encuentra uno de sus más importantes y emotivos, el rostro de su hijo David Luca. El futbolista brasileño ha expresado en diversas ocasiones el amor y la admiración que siente por su hijo. Incluso ha llegado a declarar que su nacimiento fue el mejor momento de su vida, el tatuaje, que fue realizado por el reconocido artista de tatuajes Tiers Payne, es una imagen realista y detallada del rostro del hijo de Neymar que se encuentra en la parte superior de su brazo derecho, justo debajo de otro tatuaje de una rosa y la frase, todo pasa, o en español todo pasa. Neymar ha explicado en entrevistas que el tatuaje de su hijo representa el amor y la conexión que tiene con él, además de ser un recordatorio constante de la importancia de su familia en su vida. Número 2. El documental. En 2019, Neymar lanzó su documental Neymar Jr. la serie en Netflix. La serie documental cuenta la historia de la vida del futbolista desde su infancia hasta su consagración como uno de los mejores jugadores del mundo. Además, muestra el lado más personal del jugador, incluyendo su relación con su familia, amigos y seguidores. La serie consta de 8 episodios y fue muy bien recibida por la crítica y por los fans de Neymar. La producción de la serie estuvo a cargo de la compañía de medios deportivos otro, con la colaboración de la productora creativa de Neymar NJR Studios. El documental se estrenó en varios países incluyendo Brasil, España, Francia, México y Estados Unidos. Además, contó con una gran campaña de promoción en las redes sociales en la que Neymar compartió varias imágenes y adelantos del documental. Número 1. Kings League Brasileña. La Kings ha ido cogiendo mucha popularidad en los últimos meses, consiguiendo logros y récords que sin duda han sorprendido al mundo. No solo por el mundo futbolístico, sino también el mundo mainstream que lo ha cogido increíblemente bien. Gerard Piqué ha sido el motor para impulsar a la liga y por las buenas reacciones que ha generado personalidades como Ronaldinho o Neymar Jr. se han interesado en formar parte. Estos dos contarán con sus propios clubes en la Kings League de Brasil, una que promete ser de las más llamativas. Ya la de España ha logrado cosas increíbles y con la nueva inclusión de este fenómeno en Brasil, no parece ser distinto. Pudimos ver recientemente a un Camp Nou con más de 90 mil personas en la Final Four, a la vez de más de un millón de viewers en la plataforma de Twitch. Una total locura para una competición recién creada. Neymar se plantea como uno de los principales favoritos. Ya solo nos queda esperar a que empiece esta competición en el país rey del fútbol. Neymar es mucho más que un jugador de fútbol. Su personalidad extrovertida, su amor por la música, el póker y su participación en diferentes proyectos lo hacen una figura multifacética. Además de ser uno de los futbolistas más populares y reconocidos en la actualidad, ha demostrado tener habilidades en otras áreas fuera del campo. La carrera de Neymar ha estado llena de logros y éxitos, pero también ha enfrentado desafíos y controversias que lo han llevado a madurar y crecer tanto en su carrera deportiva como en su vida personal. Sin duda, es un personaje que seguirá dando de qué hablar en los próximos años. Esto fue todo por el video de hoy, Superfutboleros. Recuerda dejar en la caja de comentarios qué cosa te sorprendió más de Neymar y qué es lo que más admiras del brasileño. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el nuevo contenido. Esto fue Superfutbol y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!